Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a el Capitán América, pero de Bucky Barnes, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está basado en los cómics, ya que en los cómics Bucky, pues tiene el manto del Capitán América y tiene un traje, pues algo diferente, entonces este custom está inspirado en ese traje de los cómics. Y pues comenzando con los pantalones que son de la minifigura de Batman, aunque también lo tiene la minifigura de Miles Morales, me gustan mucho ya que tienen aquí el doble plástico, que bueno, pues se parece a las botas que se puede ver que tienen los cómics. Le puse el torso de la minifigura del Capitán América, pero el de Avengers 1, le puse unos brazos de color negro, unas manos de color rojo oscuro, que también lo tiene la propia minifigura del Cap. Le puse esta pistola como accesorio, ya que utiliza un arma, también obviamente el escudo, y el casco de la minifigura del Capitán América de Avengers Endgame. Y como rostro, como no hay uno que pues se parezca a Bucky de los cómics, se me hizo bastante común, así que simplemente le puse el rostro que tiene la minifigura de Loki, o tienen cualquier otras minifiguras. Este es un rostro algo común, simplemente creo que se mira bastante bien con el casco, ya se identifica. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.